¿Te has planteado alguna vez qué es lo que le puede pasar a una persona narcisista, o al menos muy orgullosa, cuando le tratan con las mismas estrategias que él o ella utiliza para tratar a los demás? Es decir, cuando le tratan de humillar, le desprecian o le restan valor. ¿Cómo reacciona? ¿Tendrá sentimientos? Y si los tiene, ¿qué es lo que siente? Y sobre todo, ¿es conveniente pagar con la misma moneda a un narcisista? ¿Tú qué opinas? Quédate conmigo en el vídeo de hoy porque una vez más vamos a utilizar la política para comprender lo que nos ocurre alrededor, cómo relacionarnos con personas de determinadas características y en este caso utilizaremos como ejemplo lo que le ha pasado a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en las últimas votaciones de la ley de amnistía, donde ha sido humillado, ha sido menospreciado, ha sido devaluado por Junts per Catalunya, ese partido por el que había creado una ley al que le había permitido prácticamente, según dicen algunos, redactar la misma ley de amnistía y que una vez llegado a la votación, ese mismo partido se vuelve en contra y vota que no. ¿Qué puede estar produciendo todo esto en Pedro Sánchez? Sí, porque, lo habrás notado, Pedro Sánchez no ha hablado, se fue muy rápidamente y dejó a sus segundos y a otras personas hacer sus declaraciones. Y él todavía no ha hablado. ¿Por qué no ha hablado? ¿Qué es lo que estará pasando por su mente? ¿Lo quiere descubrir? Venga, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos, hay muchísimo material para este vídeo, así que vamos sin dilatar la cuestión. Te voy a poner unos cuantos vídeos porque nos van a dar una idea acerca de cómo Pedro Sánchez se puede estar sintiendo ahora de acuerdo con su personalidad, una personalidad que en otras ocasiones ha aparentado a bastantes rasgos de tipo narcisista, aunque no podemos hacer un diagnóstico efectivo, pero sí que hemos observado ciertos rasgos que hacen intuir la posibilidad de que pueda tener una cierta personalidad narcisista o que su personalidad, de todo modo, incluya a esos rasgos. Primero vamos a ver, te voy a poner un vídeo que enseña cómo se marchó él. Fíjate, fueron las votaciones, al final la ley no salió y fíjate lo que hizo Pedro Sánchez. Un congreso que ha rechazado todas las enmiendas presentadas, las 11 que había presentado Junts para Cataluña, una de ellas. Se va con una calma aparente, caminando aparente. Aquí este fotógrafo le ha hecho la foto del año, de momento, ahora verás la expresión de Pedro Sánchez, lanza una mirada a parecerse a la presidencia de la cámara y él se marcha con una aparente calma, pero es el primero en marcharse. El primero. Como los entrenadores cuando su equipo pierde de mala manera y se meten para adentro, prefieren no decir nada, no hacer nada, no ser que se arrepientan. Una contención, por tanto, podemos interpretar este comportamiento como una contención de una rabia, una rabia que trató también de contener su compañero, ministro de justicia Félix Bolaños, que son personalidades muy parecidas, Bolaños y Pedro Sánchez. Y a Félix Bolaños también se le veía una rabia contenida por una mueca que hacía así, que cuando él lanza sus argumentarios bien construido para maquillar una realidad conforme con lo que son sus intereses, suele mostrar un tono muy pausado, muy impostado, obviamente, pero ayer se le veía que esta parte de la cara hacía como una mueca enseñando estos dientes, los caninos, señal de que tiene esa rabia. Lo vas a ver porque te voy a enseñar el vídeo. Mira. La ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta cámara. Fíjate, fíjate, voy a... Constitucional en esta cámara. ¿Ves? Esta mueca aquí la tiene que hacer varias veces. Es una señal que él no suele tener cuando está muy calmado, al igual que sus gestos, que siempre son así, porque con la mano tiene que reafirmar aquello que siente que no es capaz de transmitir como creíble con la boca y las palabras, entonces utiliza siempre esto como una forma de decir que la cosa es estable, la cosa está bien, ¿no? Cuando hacemos este gesto es como para dar seguridad, transmitir una seguridad, una confianza, una solidez, una robustez que a lo mejor con las palabras no conseguimos o tenemos duda de que pueda llegar, entonces lo hacemos con los brazos. Pero esta vez el movimiento de los brazos también es mucho más rápido, mucho más cortante, mucho más así de... contundente, casi con una agresividad, fíjate. Fíjate, fíjate, en la mueca y en las manos. Te lo vuelvo a poner en otro vídeo, este de Radio Televisión Española, porque verás que se ve mejor y además verá, eso enseña los dientes lo que se suele decir, la cara descompuesta de la rabia. El gobierno y el Partido Socialista están haciendo lo correcto, que es garantizar la convivencia en Cataluña. La apuesta que tiene el Partido Socialista y el gobierno de España porque tomemos pasos en favor del diálogo, de la convivencia en Cataluña y de Cataluña con el resto de España es una apuesta por la que vamos a seguir sin duda trabajando, porque es lo que necesita nuestro país. Nuestro país necesita abrir una nueva etapa en Cataluña, dentro de Cataluña y de catalanes con el resto de España y abrir esa nueva etapa supone devolver a la política lo que nunca debió salir de la política. Y por eso vamos a seguir trabajando con todas nuestras fuerzas, por supuesto tendiendo la mano con diálogo para que nuestro país sea un país cada día mejor. Y por eso estamos absolutamente convencidos que estamos haciendo lo correcto y vamos a seguir trabajando por la convivencia en nuestro país. En segundo lugar, quiero decirles que la ley de amnistía entró impecable y constitucional en esta Cámara y así saldrá. El Estado de Derecho de nuestro país es un Estado fuerte, robusto y por tanto una ley como es la ley de amnistía que lo que pretende es abrir una nueva etapa, es superar una década que fue una década muy negativa para Cataluña y para el conjunto de nuestro país, con esta ley se puede hacer. Y desde luego lo vamos a hacer con la máxima seguridad jurídica. Para un momento, has visto esa mueca, has visto los gestos así como muy contundentes con la mano que delatan una rabia que está tratando de contener, pero que la estás sintiendo. Al igual que lo hemos visto con Pedro Sánchez. Y te pongo también una imagen de Pedro Sánchez que es la foto del año, que es esta. Como se marcha, un paso muy amplio, casi estirando la pierna. Aquí el cuerpo lo que está diciendo, yo creo que le está pidiendo que salga lo antes posible de ahí, herido en el orgullo. Una persona con rasgo narcisista en una situación así donde sabe que va a ganar, que lo ha hecho todo, que además ya apenas tiene margen, que lo tiene todo bien atado, ha construido un relato y al final aquella persona se encuentra con una persona o alguien que utiliza, entre comillas, su propia estrategia, que es en este caso la devaluación o la que podemos llamar incluso humillación, ¿vale? No quiere estar ahí, ¿no? Una persona como Pedro Sánchez quiere estar donde se ve ganador y donde se ve como que le han tomado el pelo va a tratar de esconderse lo antes posible. Este paso es un paso que con una pierna tan estirada, lo verás, si vuelve atrás con el vídeo, también, te lo puedo poner, fíjate cómo se va con unos pasos, con una zancada muy grande. Y esto básicamente es señal de acelerar la salida, pero acelerarla como no caminando más rápido porque quiere dar la sensación de que todo está bajo control, sino extendiendo el paso, haciéndolo más grande para poder salir antes, ¿no? Y esta es la imagen, una imagen, bueno, poca vez hemos visto a Pedro Sánchez con una imagen así, ¿no? Perplejo, ¿no? Es decir, ¿y ahora qué, no? Bueno, este era el tramo del vídeo que había creado, la verdad que había creado un vídeo muy largo, entonces lo he troceado y te he propuesto esta parte, ¿no? En otro vídeo que he publicado anteriormente es donde te hablo de las distintas opciones que estará barajando Pedro Sánchez. Va a tener básicamente dos opciones. Una, dejarse arrastrar todavía más y seguirle la corriente a Junts per Cataluña, por tanto, seguir haciendo concesiones a Carles Puigdemont es una opción, pero a una persona con rasgos narcisistas, o al menos con orgullo, esto no le va a gustar. No le va a gustar porque va a aparecer como un pelele, ¿no? Prácticamente alguien de quien se aprovechan los demás. Y normalmente una persona con rasgos, al menos muy orgullosa, trata de evitar esta situación. Sobre todo si esta situación le puede poner en mala evidencia ante aquellos de los que está pendiente de aprobación. Y de quienes está pendiente de aprobación, Pedro Sánchez, de Europa, de su amiga Úrsula von der Leyen y de todos los que son los grandes lobbies de financiación de la Agenda 2030 para los que sirve, en determinada manera, Pedro Sánchez, promulgando leyes que van acordes a toda esa agenda. Pedro Sánchez no quiere perder esos elementos. Y el hecho de que al final se destape que en su gobierno haya un partido político que, digamos, ha tenido relaciones con Putin, y ojo, tal como Úrsula von der Leyen, Europa y toda la Agenda 2030 va en contra de Putin, va a ser muy difícil de justificar. Por tanto, es muy probable que quiera deshacerse de ese estigma, o de esa posibilidad de que su gobierno esté asociado a Putin con las tantas veces que él ha ido llenándose la boca de la guerra de Putin, de gente que financia la guerra de Putin, etcétera, etcétera. Es muy probable que esta vía, por tanto, la abandone. Y la segunda opción es ir a elecciones. Y la verdad que ir a elecciones le abre una ventana de oportunidad basada en cuatro grandes ventajas de las que se puede beneficiar. Y de esas ventajas te he hablado en otro vídeo, el vídeo anterior que he publicado, y te invito directamente a que vayas a ese vídeo, y así no voy a hacer este vídeo más largo. Pero bueno, me gustaría que me dijeras tú qué es lo que opinas al respecto. ¿También has podido ver esas reacciones de rabia contenida, de enfado, de sentirse herido en el orgullo, tanto en Pedro Sánchez como en Félix Bolaños? ¿Has visto otras reacciones? ¿Cómo las has interpretado? ¿Y cómo interpretarías este silencio de momento de Pedro Sánchez? Escríbeme en los comentarios y estaréis viéndolo. Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad para extraer contenidos, información que podemos utilizar para ver cómo protegernos de personas que actúan de cierta manera contra nosotros en nuestro día a día, o aprovechar algunas estrategias que nos pueden venir bien en determinados momentos de apuro. Y apuros, la verdad que este hombre, Pedro Sánchez, pasa unos cuantos. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!